Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer un hard reset en nuestro celular marca Samsung El modelo en específico es el SM-J105B, bien conocido como el J1 Mini Para esto vamos a insertar la batería, vamos a presionar el botón de Home y el botón de subir volumen Y por último el botón de encendido En cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y continuar manteniendo los otros dos botones Ahí ya podemos soltar los botones Nos va a aparecer este menú Nos vamos a desplazar a la opción llamada WIPI Data Factory Reset Con el botón de bajar volumen Y con el botón de encendido Oprimimos y nos va a aparecer este submenú Nos vamos a desplazar a la palabra SI Y con el botón de encendido vamos a confirmar Y comenzará el formato Una vez terminado este proceso Ahora vamos a limpiar los datos de la partición Que en inglés se llama WIPI Cache Partition Y oprimimos el botón de encendido Aquí es más rápido Y aquí una vez aquí Ya solamente reiniciamos Oprimiendo el botón de encendido Y nuestro teléfono ya ha quedado totalmente borrado Bueno compañeros, si les puede utilizar este video tutorial Les invito a que se suscriban a mi canal TutorsGjodos Saludos y hasta la próxima